¿Qué tal amigos de Canal 5? Nos encontramos aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco, con coordinadores y expositores de lo que es Expo Agrícola 2016. Y bueno, pues ¿qué es Expo Agrícola? Expo Agrícola, pues ¿a quién va dirigido? Bueno, pues aquí nos encontramos con el licenciado Gerardo Álvarez, con el señor José Luna y el licenciado Joel Chávez, quien nos van a platicar más acerca de lo que es Expo Agrícola. El día de hoy estamos muy contentos por celebrar nuestra novena edición de la Expo Agrícola. Prácticamente estamos a unos días de su inicio, que serán los días del 4 al 6 de mayo en el recinto ferial. La Expo Agrícola es una organización que surgió buscando el desarrollo de la zona, buscando el crecimiento económico de nuestra región y buscando sobre todo dejar una mejor ciudad para nuestras familias. En la Expo Agrícola estamos en este año reinventando todo lo que se hizo de alguna manera con algunas deficiencias durante las ocho ediciones anteriores. Nos reinventamos, creamos nuevas ideas de trabajo, que esperemos que ustedes las vean fehacientemente el día de su inauguración y durante el transcurso del evento. En esta ocasión estamos con un reto muy fuerte. El reto consiste en incorporar a nuestra Expo a 300 expositores, 20 conferencistas donde se tratarán temas de todos los ámbitos agrícolas recurrentes aquí en la zona. Plagas y enfermedades, problemas de nutrición, desarrollo de nuevos productos. Y también dentro de lo que estamos nosotros promoviendo y que esperemos lograr nuestra meta de este año es llevar a conocimiento de 18 mil visitantes. Es un reto fuerte, pero es un reto que creo que con los cambios que hemos llevado a cabo en nuestra novena edición podemos lograrlo. Queremos invitarlos a todos a que participen en el desarrollo de su zona, a que se preocupen por llevar hasta sus empresas nuevos conocimientos tecnológicos, nuevos cultivos, el tratamiento con nuevas formas de curar enfermedades que se presentan en nuestros campos y sobre todo preocuparnos todos, todos, porque debemos estar a la vanguardia, debemos prepararnos, debemos estudiar un poquito más. Ustedes saben la problemática que está ocasionando el cambio climático, algo que no muchos lo tomamos en cuenta y que este año nos tocó vivirlo a muchos productores, con los fríos que se presentaron en los meses que acaban de pasar y que ocasionó severos daños a la agricultura de varios de nuestros compañeros de aquí de Ciudad Guzmán. Entonces, una invitación cordial a que participen, a que se involucren, a que sientan suya esta Expo 2016, la cual traerá muchos cambios gratos en beneficio de todos los expositores y un conocimiento amplio más de nuestro campo a todos los visitantes. Muchas gracias. Bueno, pues estamos también con el señor José Luna. El señor José Luna, además de ser por ahí, pues ahora sí, de pertenecer a esta gran empresa de La Huerta, de Agro La Huerta, ya está participando aquí en esta Expo. Platíquenos acerca de su experiencia y qué es lo que engloba lo que es la Expo Agrícola. Miren, pues realmente han sido años difíciles los anteriores. Esperamos que de alguna manera podamos apoyarlos a ustedes. Yo quisiera que me hicieran el favor de venir a la Expo Jalisco 2016 para que vieran el cambio, el cambio que vamos a tener, el cambio de rumbo que llevamos. Derrumbo me refiero en las mejorías, en la cuestión de, por ejemplo, ahora vamos a tener aquí en la región laboratorios de fitopatología, laboratorios de análisis de suelos, en fin, todo esto. Creo que a ustedes les va a convenir, les va a convenir. Vamos también nosotros, las empresas, las 300 empresas que vamos a participar, vamos a de alguna manera sacrificar un poco para bien de ustedes. Vamos a dar algunos precios, algunas promociones especiales para que ustedes vean el cambio, el cambio de rumbo, el cambio de estrategia. Pienso que si vienen ustedes a la Expo Jalisco 2016, se van a ir con un muy buen sabor de boca y con muchas ventajas. Gracias.